¿Qué pasa con Alejandro Rudi? ¿Qué quiere decir? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Me alegra que esté de nuestro lado. A huevo. Aguarda. Atentos a la prisión. Patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. Dos tiradores, primera torre. Soap, tú dale a uno. Yo elimino al otro. Shadows eliminados. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el campo. Rudi, échanos una mano. Atentos. Tiene un helicóptero. Aparecen suministros. Copiado. Veo a seis Shadows. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos detrás. Uno solo a tu derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Copiado. Soap, cuando te diga, elimina al de la gorra. Esperamos, Soap. Vehículo, lado izquierdo. El Shadow con la gorra es tuyo. Listo. Atentos. Tiene un helicóptero. Aparecen suministros. Copiado. Veo a seis Shadows. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos detrás. Uno solo a tu derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Copiado. Soap, cuando te diga, elimina al de la gorra. Listo. Probando. Tres, dos, uno. Sólido. Dos menos. En marcha. Dale a los dos a la derecha del vehículo. Yo le daré al del otro lado. Te esperamos, Argento. Vehículo, lado derecho. Dos Shadows visibles. Todo despejado. Lleguen hasta la base de la torre. Es nuestro punto de acceso. En silencio. Subamos. Subamos. Buen enganche. Buen enganche. Tu primero, teniente. Sout, cúbrelo. Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Sí. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. Manténganse cerca. Busca una escotilla con escalera. Sígueme. 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 Bien, voy a bajar. Arriba. Bien, voy a bajar. Todos dentro. Sigamos. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene circuito cerrado. Vamos rápido y agachados. Dos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. Vamos a entrar. Contigo, Sow. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y a Alejandro. Vamos a necesitar distracciones. Colocaré algunas cargas afuera. Sow, tú serás mis ojos. Sí. Ve a las cámaras. Estoy en eso. Yo también. Estoy afuera. Atención. Entendido. Suerte, teniente. Sow, dime cuándo esté despejado para poder pasar la entrada. Libre. Ve. Accede a la cámara de adelante y busca amenazas. Un Shadow. Baja fácil. Usa el arma, teniente. Hay varios Shadows y tienen armadura. Agáchate. Recibido. Shadow en el balcón. Johnny, da la orden de seguir. Demasiado lejos. Acércame. Ve al vehículo. Avanza. Adelante, Ghost. No hay como subir. Adelante, teniente. Uno a tu izquierda. No hace mal algo de ayuda, ¿eh, teniente? Concéntrate, Johnny. ¿Por qué todo tan serio? Todo táctico, sargento. Ve a la caja. Hay uno doblando la esquina. Sube. Baja. Hay uno patrullando en la zona con alambre. Uno en el rincón con el arma abajo. El basurero está a tu derecha. Hora de sacar la basura. El basurero está a tu derecha. El basurero está a tu derecha. El basurero está a tu derecha. Fue un buen corte, Ghost. Otro Shadow muerto. Puedes avanzar. Dispárale. Ya cayó. Puedes avanzar. Ve a la caja. Ve al camión. Buen lugar para poner una carga. ¿Cómo se ve? Tres Shadow's enfrente. Necesitarás una distracción. Adelante, teniente. Afirmativo. Bomba colocada. En marcha. Izquierda. Te espero, sargento. Libre. Ve. Ve a la caja. Ahora. Hora de una distracción, teniente. Lo tuyo, señor. Luces fuera. Uno se dirige a ti. Salvo que me encuentre en el camino. Ya. Soy bueno en esto, ¿eh, teniente? He visto mejores. ¿Quién? Yo. Estás bien. Ve ahora, Gust. A la izquierda. A la izquierda. Dale un balazo. Despejado, muévete Parece despejado Uno izquierda, elimínalo teniente Adelante Ve a la caja Puedes avanzar Ve a la izquierda Usa tu navaja Que descanses, idiota Estás bien Usa tu cuchillo Buena baja Veo una camioneta que puedes sabotear Bien pensado, Sargento Adelante, Ghost Ve al vehículo Plantando carga Dos menos Andando A la izquierda Veo uno adelante Recomiendo que uses tu navaja Duerme bien, imbécil Atención Dos Shadows Este transporte blindado Es perfecto Para una bomba ¿Listo para presionar, Johnny? Ahora Ve ahora, Ghost Avanza Adelante, teniente Necesitarás una distracción Entendido Veo dos que se acercan Acuchíllalo y sigue Ve ahora, Ghost Dime cuando pueda Uno en la azotea, Ghost Busca cómo puedo subir Ve a la caja Acuchíllalo y sigue Shadow abatido A la derecha Necesitarás una distracción Entendido Adelante, teniente Veo dos que se acercan Libre, ve Ghost, no Ve ahora, Ghost Ve a la caja Acuchíllalo y sigue Shadow abatido A la derecha Necesitarás una distracción Entendido Veo dos que se acercan Libre, ve Despejado, muévete Sube, avanza Sube Sube Acuchíllalo Dulces sueños, basura Dispárale Dispárale No, tengo una idea distinta Qué belleza Qué belleza, señor Puedes avanzar Puedes avanzar Ya puedes colocar esa carga Todo claro Todo claro Avanza Otro transporte blindado con tu nombre Presiona Parece despejado Ve a la caja Avanza 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 Ve al camión Despejado, muévete Ve a la izquierda Usa tu cuchillo, teniente Por dormirse en el trabajo Dime cuando pueda Adelante, teniente Y otro menos de que preocupase Todo listo aquí, Johnny ¿Localizaron a Alejandro? Justo a tiempo Lo encontré ¿Dónde? Espera Puta madre Es él Está en confinamiento Dos en la puerta Los veo Ghost Lo tenemos Está solo Dos Shadow was en guardia No por mucho Veámonos afuera del bloque de la celda Lo liberaremos Entendido En camino Buen trabajo Igual amigo Alejandro habría hecho lo mismo Eso que ni qué Vamos por unos vaqueros, cabrón Ghost ¿Cuál es la situación? Voy en camino Copiado Vamos en camino Cuidado con el helicóptero Parece que estamos fuera de su campo de visión Bloque de celdas La entrada está adelante Hay Shadows bloqueando Mandemos dos al infierno Y entremos Todo despejado Está cerrada Habrá que forzarla No, Rudy Hay que golpear Conmigo Hay enemigos en el primer piso Bajan más por las escaleras Tú Nos mantendremos ocupados arriba Tú avanza Despejado Y Decent Después Parse Un D Sin Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y a su Shadow a matarnos y capturar a los vaqueros. Sabemos por qué. Las Guel indagó un poco. ¿Qué descubrió? La verdad. Acabo de descubrir información censurada sobre una operación conducida por el general Shepard y ejecutada por la compañía Shadow. Negociaban misiles balísticos estadounidenses con nuestros aliados que enfrentan a los rusos en Medio Oriente. La misión no salió según lo que haría. ¿Qué traemos esta vez, Graves? Si te dijera, tendría que matarte. No me sorprendería. Esto es de rutina, muchachos. Armas para los buenos. Estarán de vuelta para el desayuno. Si no la cagan, habrá bonos para todos. Búsquenme cuando regresen. Zip, 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 zip. Shepard necesita un informe. No lo dejes esperando. Fuera. Tres contenedores. Eso es demasiado. No para ellos. Shadow 2 a Comandante Gold Eagle. Te escucho, 2. Tres Shadow saliendo de la carretera 7 Zulu. Sin problemas, Comandante. Te copio. Entrego la carga a tiempo. No falles. Eagle fuera. ¿No falles? Ya les dije que era importante. ¿Qué es esto? Tres, soy Erickson. ¿Qué pasa? Hay un vehículo en el camino. Espera, voy hacia ti. Grace, Vance, atención. Nos demoraron. Lo estamos solucionando. Aguanta. Dejemos que se siga moviendo. Entendido. El reconocimiento indicó que el camino estaba despejado. Los informes estaban equivocados. El cargamento fue detectado antes de llegar a su destino. Yara, Yara, muévete. Señor, tienes que moverte. No me gusta esto. Su árabe es espantoso. Y, Paolo, asómate y cúbrelo. Estoy en eso. Necesitamos un intérpretive. ¿Cuál es la orden? Vance, Di Paolo, ayúdenlo. ¿Qué carajos? ¡Contacto! ¡Eso no cayó! ¡Aquí viñal a Di Paolo! ¿Quién carajos son estos tipos? ¡Fuesta al cantar! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás las estaciones! ¡Tornados a la vista! ¡Estamos bajo fuego! ¡Múltiples bajas! ¡Contacto, atrás! ¡Eliminen esta amenaza, Chabu! ¡Habla el jefe Golding! ¡No pierdas la carga! ¡Ojos en alto! ¡Esos edificios! ¡En la aldea! ¡RPG! ¡Debemos mover las manos! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Y un carajo sol! ¡Maldante! ¡Policitamos fuerza de respuesta rápida! ¡Rápido! ¡Eleamos con lo que tenemos! ¡Lideres necesitan apoyo! ¡Maldición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¡¿Qué de cómo se tenemos aquí?! ¡Somos las estaciones! ¡Tenemos mercenarios rusos! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Ojos en alto! ¡Esos edificios! ¡En la aldea! ¡En la aldea! ¡RPG! ¡Polemos mover las manos! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Y el carajo sol! ¡Comandante! ¡Policitamos fuerza de respuesta rápida! ¡Rápido! ¡Poleamos con lo que tenemos! ¡Generales necesitan apoyo! ¡Maldición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¡¿Qué demonios hacían estos aquí?! ¡Todas las estaciones! ¡Tenemos mercenarios rusos! ¡Repítelo! ¿Ruso? ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Son demasiado! ¡Ojos en alto! ¡Esos edificios! ¡En la aldea! ¡RPG! ¡Tenemos movernos! ¡Vamos! ¡Estamos rodeados! ¡Está por todo fuerte! ¡Y el carajo sol! ¡Maldante! ¡Policitamos fuerza de respuesta rápida! ¡Poleamos con lo que tenemos! ¡Ojos en alto! ¡Esos edificios! ¡En la aldea! ¡RPG! ¡Debemos movernos! ¡Vamos! ¡Estamos rodeados! ¡Usted no está por todo fuerte! ¡Y el carajo sol! ¡Maldante! ¡Policitamos fuerza de respuesta rápida! ¡Poleamos con lo que te debo! ¡Ginerarios necesitan apoyo! ¡Maldición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¡¿Qué demonios hacen estos aquí?! ¡Todas las estaciones! ¡Tenemos mercenarios rusos! ¡Repítelo! ¡Rusos! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Maldición! ¡Gray! ¡Dijiste que estaba despejado! ¡No demasiados! ¡Policitamos refuerzos! ¡Comandante! ¡Mis muchachos necesitan apoyo aéreo! ¡No podemos hacer esto, Graves! ¡Y lo sabes! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Gracias! 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 Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te proteges a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. Yo sé lo que le conviene a la causa. Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. ¡Así es como funciona! Sí. Pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Eres un perro con un hueso. Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti. ¡Órale! ¡Vaqueros! ¡Pongan atención! Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. ¡Somos un equipo! ¡Equipo Ghost! Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al Capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok. Códigos funcionando. Afirmativo. ¿Cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghost. Te copio. Espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Espera. Escucha. Trampas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va Granada. Puta madre. Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Cuidado. En la pared, a las doce. Es un controlador. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Los áceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemoslas. Bien pensado, coronel. Odio ver esto en mi parte. Cuando encontremos a Grace. Todo tuyo, Gas. Entendido. Habrá más. Bien. Avancemos. Mis hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y la evasión. Recomendamos tu entrenamiento, vaquero. Vamos a olvidarlo, comandante. Nos entrenaste bien. Eres un buen soldado. Eres un buen soldado. Cuando esto acabe, vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho. Mis favoritos. Los míos también. Atención. Ubícalos, sargento. Estamos bien. Continuemos. ¿Ves esa puerta? Ve a la izquierda. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Elimina al de la derecha. Encárgate de uno y yo del resto. ¡Ah! Estuvo cerca, sargento. Con cuidado. Es un maldito laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del suelo. Tenemos alerta a las cargas. ¿Oíste eso? Utiliza humo, Cass. Fuera. Tenía razón, Capitán. Tenía razón, Capitán. Cuando te iré. Al suelo, por abajo. No tengo. ¿Saben que estamos aquí? Asumamos que sí, pero quizás no tuvo tiempo para avisar. Una vez que estemos en la superficie serán como pájaros. Mi piloto lo llevará, Capitán. ¿Entendido? Eliminemos estas trampas y sigamos Haz tu magia, sargento Lo tengo Vamos Sígueme, adelante y a la derecha Sin disparos Estamos en el centro de la base Aseguraremos un helicóptero Y lo llevaremos al aire Gas, estás conmigo Detrás de ti Detrás de ti Dos por el helicóptero Eliminemoslos Shadows por el helicóptero Elimínalos Dos por el helicóptero Eliminémoslos Buen disparo Bravo seis El ave es toda tuya Mantente comunicado Sí, señor Alejandro, ¿sirve tu piloto? Es el mejor que tengo Buena suerte Gas, vamos al interior Conmigo ¿Cuál es el código? Seis, dos, siete Ojalá aún sirva Estamos dentro Órale, conmigo A todos los Ghost Uno está adentro Copio Tras el ¿Qué es el código? Atención Estoy listo Y tengo visión Entendido Bravo seis Dos va en camino A la puerta Puedes disparar Cuando el objetivo Este marcado Creemos que Graves Graves está en el cuartel Bien plantado Adentro nos dividimos El apoyo aéreo Abrirá el camino Con los Shadows en fuga Buscamos a Graves Y lo matamos ¿Comprendes? Claro, teniente Ghosts Preparados para atacar Soap Con el identificador Marca objetivo Surprise en el helicóptero Entendido Todo listo Puerta de seguridad A la izquierda Varios Shadows en guardia Ese es nuestro objetivo Necesitamos disparos Antes del asalto Marca la puerta Objetivo Soap Pidiendo armas Zona marcada Marcador recibido Armas listas Buenos disparos Bravo 6 Confiado Al cuartel A encontrar a Graves Alejandro Usa el caos Como cobertura Para llegar a Valeria Conmigo Ahora Si Graves está en el cuartel Hay que hallarlo Sigamos Bravo 6 Listo para misión de ataque Objetivo Fijado Vía libre Para atacar Objetivo Fijado garajoso Fijado Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo hacerlo solo! ¡Detrás de ti! ¡No podemos hacerlo solo porque está despejado! Creo que está despejado ¡Cuidado! La puerta está abierta Afirmativo Código 627 Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar Bien protegida, vamos sigilosamente Tenemos un equipo de asalto fuera del puertel general ¡Van a entrar! Deberíamos entrar y ayudarnos, señor No, quiero que todos los tiradores se mantengan en sus sectores Tengo lo que necesito aquí Vamos a la ofensiva, ¿está claro? Sí, sí Por aquí ¿Escuchas eso? Afirmativo El equipo 2 lo logró ¡Contacto! ¡Luchado o abatido! ¡Objetivo abatido! Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar Bien protegida, vamos sigilosamente Tenemos un equipo de asalto fuera del puertel general ¡Van a entrar! Deberíamos entrar y ayudarnos, señor No, quiero que todos los tiradores se mantengan en sus sectores Tengo lo que necesito aquí Vamos a la ofensiva, ¿está claro? Sí, sí Sí, sí Por aquí ¿Escuchas eso? Afirmativo El equipo 2 lo logró ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Suscríbete! 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 Todo despejado. Vamos al contenedor. Todo tuyo, Gas. Haz los honores. ¡Valeria! ¡Alegantro! Ahora aseguremos esta posición hasta que Subgoast y Rudy tomen a graves. Ya sabramos seis. Prisionero asegurado. Ok, escena de esta. Vamos por Graves. ¿Rodolfo tiene los códigos? No, tiene algo un poco más fuerte. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Ponla. Tres, dos, uno, ahora. ¡Contacto! ¡Primer piso! Está huyendo. Cérguenlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Objetivo abatido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Revíjate! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Granada! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Granada, va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Se escapa, Graves! Parece que está despejado. No llegará lejos. Por ahí se atrincherará. Vayan a la sala de control. Hay una salida por atrás. Seguro que Graves la usó. ¡Vamos! ¡Busquémoslo! ¡A todas las estaciones, advertencia! ¡Graves saltó al muro! ¡Venme, ¿qué? ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Primer piso! ¡Lo dieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Capitán! ¡Hijo de puta de Graves! ¡Vayamos allá a detenerlo! ¡Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! ¡Toma mi mano! ¡Ghost, ¿tú vienes? ¡No! Price y el piloto necesitan ayuda. ¡Terminen esto! ¡Mira! ¡No es nuestro! ¡Oh, mierda! ¡Graves compró un maldito tanque! ¡Claro que sí! Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. ¡Aquí es donde entrenábamos! ¡Podemos usar muchas cosas! ¡Zo! ¡Búscase cuatro que podemos usar para el tanque! ¡Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, McTavish! ¡Sal de ahí y hablemos un rato! ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra, juguemos a la puta guerra, muchachos. Uno de ustedes, imbéciles, tiene que morir al último. ¿Quién va a hacer? ¡Vete a la mierda, Graves! Tienes una sana falta de respeto por la autoridad, Zoe. ¡Me gusta eso de ti! Eres un perro faldero. Te pagan para romper las reglas. Solo hay dos opciones aquí. Abandonar o ganar. Adivinen cuál elijo. Echa un vistazo, Sartito. Debe haber C4. ¡Encuéntralo! Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, Zoe. Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme. Llevabas ese uniforme. El uniforme me limitaba. Me quité esa piel. Como una maldita víbora. Como un maldito soldado. Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad. Eso es casi gracioso viniendo de ti. Pero también recuerdo cuando era novato. Estás camino al invierno. Te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste. ¿Vas a pagar por esto? Echa un vistazo, Sargento. Debe haber C4. ¡Encuéntralo! Olvídate de esa mierda de honor, Jolie. En una semana estaré bebiendo tequilas. Y ya habré olvidado dónde encerré tu trasero. Eso va para los dos. No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo. Porque no lo son. A ellos no les agrada. Cuando esto acabe, tus amigos eliminarán a los vaqueros como si fueran un mal hábito, pendejo. No seas estúpido. ¿Entiende? ¡Boom! ¡Prostitado! Sub, búscanse cuatro que podamos usar para el tanque. Sub, búscanse cuatro que podamos usar para el tanque. Sub, buscan C-4 que podamos usar para el tanque. Sub, buscan C-4 que podamos usar para el tanque. Sub, buscan C-4 que podamos usar para el tanque. Sub, buscan C-4 que podamos usar para el tanque. ¡Suscríbete! 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 El sin nombre nos dijo que el tercer misil fue contrabandeado en los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Hassan y sus soldados de Alcatada lo tienen. No sabemos exactamente dónde está el misil o a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio en Chicago que le pertenece a una empresa fantasma del cártel de las almas. La policía está en tierra, cordonando las calles que rodean el edificio. Buscan un contenedor robado lleno de armas. Lo que no saben es que se trata de un misil. Creemos que Hassan está oculto en una sala de servidores reforzada en el piso 54 de este edificio. Estaré en tierra trabajando para encontrar el misil. Me infiltraré con los marines en el río de Chicago y entraré por la planta baja. Iré en helicóptero a un puesto de observación para vigilar al objetivo. Aterrizaremos dos helicópteros en la azotea del edificio objetivo. Uno con una tropa de marines, el otro con Sob y yo. Casi los marines presionarán hacia arriba del edificio. Price y Sob hacia abajo. Sob irá directo al piso de los servidores a Rappel para atrapar a Hassan a la mitad. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tienen permiso para ejecutar a Hassan. Watcher 1 a comandante Bravo 6. El perímetro es seguro. Tenemos una posible ubicación del contenedor avanzando ahora. ¡Extendido! ¡Bravo! ¡Estamos listos! ¡Muévase! 05, enterado. Bravo 6-2 está a 20 segundos del edificio objetivo. Se reportan muchos al Catala, dentro. ¡Coach! ¡Ve a tu puesto! ¡Extendido! ¡En camino! El piso 56 es nuestro objetivo principal. Está muy fortificado y tiene acceso restringido. Quizás Hassan esté ahí. Copiado. Acabemos con este maldito de una vez por todas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sinter 1-1, equipo desplegado! ¡Vamos a salir! ¡Sinter 1-2, no pasa! ¡Vamos, seis! ¡Vamos a tiempo de enganche! Copiado. Cinco está en posición en la planta baja. ¡Oh! ¡Engancho! ¡Ghost! Ya estamos listos. ¿Nos ves? Afirmativo. Aquí. Copiado, teniente. ¿Qué tienes? Civiles. Rehenes. ¡Khazan está haciendo tiempo! Ustedes eliminen toda amenaza. Bravo 3, protege a los rehenes. Reunión en el piso objetivo. Reposiciónense si se requiere. Así eres más visible para los enemigos. Piso superior despejado. Adelante, Johnny. Copiado. Dos blancos abajo. Tienes permiso para pegar. No te puedes escabullir. Te detectarán. Asegura los rehenes, Hope. Libre. Bravo 3, todo asegurado. Entendido. Piso 5-5. Entrando. Bravo lo confinó, sargento. Vamos. Cuatro blancos adelante. Tres en la sala. Uno en el pasillo. Cuatro blancos. Elimínalos ya. Uno en el pasillo. Tres en la sala. Tres en la sala. Despejado. Son, informe. Falta un piso más. Copiado. En posición del piso objetivo. Continuemos, sargento. Cinco blancos en el próximo piso. Tres en movimiento. Dos estáticos. Comprueben antes de atacar. Hay cinco de ellos. Tres en movimiento con un rehen. A tu izquierda. A tu derecha. Evo smith. Tres en movimiento con un rehen. 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 Y dos más. Despejado. Dos, informe. Falta uno. Copiado. En posición del piso objetivo. Cinco planos en el próximo piso. Tres en movimiento. Dos estáticos. Comprueben antes de atacar. Hay cinco de ellos. Tres en movimiento con un rehén. Bravo está despejado en cinco uno. Cero siete. Bien. A seguir. Price. Rehenes asegurado. Copio. Reunámonos en el piso del servidor. Carga colocada. Aléjate. Watcher 1. Estamos en el objetivo. Situación. ¿Qué rayos fue eso? John, el misil está activo en primera etapa. Cuidado. Los controles no están en el contenedor. Significa que Hassan los tiene. Vamos hacia el objetivo ahora. Fuera. Avancemos. Esperemos que Hassan esté aquí. Despejado. Aquí no está Hassan. ¿Por qué Hassan usa la sala del servidor? Es el lugar más seguro del edificio. Adelante. ¿Por qué Hassan usa la sala del servidor? Es el lugar más seguro del edificio. Adelante. ¿Por qué Hassan usa la sala del servidor? Es el lugar más seguro del edificio. Adelante. Adelante. ¿Por qué Hassan usa la sala del servidor? Es el lugar más seguro del edificio. ¡Vamos! 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 ¡Despejado! ¡Despejado! ¡No está Hassan! A todas las estaciones no está el objetivo. A la sala de control ahora. Sala de control cerca. ¡Adelante! ¡Astras! ¡Astras! ¡Vamos! ¡Astras! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la abniga! Todos los brazos atentos. ¡Hazán está en las escaleras! ¡Va para! ¡Entendido! ¡Gaot! ¡Te dirige hacia ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejad! ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Todos los bravos atentos. ¡Aquí está las escaleras! ¡Entendido! ¡Se dirige hacia ti! ¡Recibido! ¡Suscríbido al canal! 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 ¿Todo en orden? Estaré bien. Ustedes vayan. Soap, andando. Watcher, Kazan tiene los controles de los misiles. ¡Vamos tras él! Entendido. Atentos, el misil se dirige a Washington. No tenemos mucho tiempo para distraernos. ¡Los atraparemos! Kazan está en el último elevador. ¡Ese elevador no resistirá! ¡Salta! ¡Vamos, Sargento! ¡Estás muerto! ¡Mierda! ¡No, pare su situación! ¡Estás muerto! ¡Mierda! ¡No, pare su situación! Piso de construcción. Controles asegurados. ¡Perdí mi arma! Mandente fuera de su vista. Paso las comunicaciones a Watcher 1. Soap, lanzaron el misil. Así que tendrás que detonarlo a distancia. Eso es nuevo para mí. ¡Mierda! El objetivo es Washington. Ordenadas 38 menos 77. Ese es el Pentágono. Va por Shepard. No. Shepard se fue. Sí, bueno. Hay 30.000 personas que aún no. ¡Vamos! Sargento, primero tienes que activar el modo diagnóstico. Oprime Clear y Mold al mismo tiempo. Estoy adentro. Es la anulación. ¡Aguanta! Así que tendrás que detonarlo a distancia. Eso es nuevo para mí. Te guiaré, pero te llevará tiempo. Abre los controles cuando estés listo. ¡Mierda! El objetivo es Washington. Sargento, tienes que moverte rápido. Tenemos un par de minutos. A lo mucho. Sargento, los misiles están a medio camino del objetivo. Debes terminar la secuencia. Ponte a salvo y abre los controles. Tenemos que hacer esto ahora. ¡Este es el Pentágono! ¡Este es el Pentágono! Va por Shepard. No, Shepard se fue. Sí, bueno, hay 30.000 personas que aún no. ¡Vamos! Ponte a salvo y abre los controles. Tenemos que hacer esto ahora. Sargento, primero tienes que activar el modo diagnóstico. A todas las estaciones, fallamos. El misil cayó en Washington. Bien, vamos. Tendrán el misil. Así que tendrás que detonarlo a distancia. Eso es nuevo para mí. Te guiaré, pero te llevará tiempo. ¡Apuntan y matan a nuestros salvados desde lejos! ¡Como cobardes! ¡Ah, mierda! El objetivo es Washington. Bien, estoy de vuelta. Coordenadas 38 menos 77. Ese es el Pentágono. Va por Shepard. No, Shepard se fue. Sí, bueno, hay 30.000 personas que aún no. ¡Vamos! Sargento, primero tienes que activar el modo diagnóstico. Oprime Clear y Mode al mismo tiempo. ¡Estoy adentro! Lo siguiente es la anulación. Deberías ver cuatro columnas de datos. Necesito saber qué hay en la fila 2, columna 3. Por ciento. ECO. Sierra. Papa. Funcionó. Ahora oprime izquierda y Clear para iniciar la anulación. Anulación activada. Copiado. Voce a salvo. La siguiente parte hará algo de ruido. ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Los misiles están a medio camino del objetivo. Deben terminar la secuencia. ¡Aguanta! Estoy adentro. Lo siguiente es la anulación. Deberías ver cuatro columnas de datos. Necesito saber qué hay en la fila 2, columna 3. Por ciento. ECO. Sierra. Papa. Funcionó. Ahora oprime izquierda y Clear para iniciar la anulación. Anulación activada. Copiado. Ponte a salvo. La siguiente parte hará algo de ruido. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Estados Unidos es blando y débil! ¡No sé! Inician guerras, pero perdieron la voluntad de luchar. ¡Sargento! Los misiles están a medio camino del objetivo. Debes terminar la secuencia. Muy bien, estoy listo. En marcha. Último paso. Oprime el link cuando la luz verde esté en la cuarta posición. Te dije que tu nación... ¡Detoró! Entendido. La fuerza aérea lo confirmará. Gracias, Argento. Sí. Un placer hacerse. ¡Digo la acuerdo! ¿Dónde está Hassan? No está solo. Tiene guardias de Al-Katala. Voy a matar a todos y cada uno. Y luego lo mataré. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Inician guerras, pero... Muy bien, estoy listo. En marcha. Último paso. Oprime el link cuando la luz verde esté en la cuarta posición. Detonó. Entendido. La fuerza aérea lo confirmará. Gracias, Argento. Sí. Un placer hacer negocios contigo, la... ¿Dónde están? ¡Sargento! Te dije que tu nación ardería. Inician guerras, pero... Perdieron la voluntad de luchar. Targento, los misiles están a medio camino del objetivo. Debes terminar la secuencia. ¡Étimo a León! ¡Aguanta! Inician guerras, pero... Perdieron la voluntad de luchar. ¡Aguanta! Targento, los misiles están a medio camino del objetivo. Debes terminar la secuencia. Muy bien, estoy listo. En marcha. Último paso. Oprime el link cuando la luz verde esté en la cuarta posición. Detonó. Entendido. La fuerza aérea lo confirmará. Gracias, Targento. Sí. Un placer hacer negocios contigo, Laswella. ¿Dónde está Hassan? No está solo. Tiene guardias de Al-Katala. Voy a matar a todos y caerlo. Y luego lo mataré. Fuera. La puta madre. Bien hecho, Johnny. Ahora la parte difícil. Teniente, esa fue la parte difícil. Veamos. Tienes que sobrevivir, eliminar a los guardias y matar a Hassan. Solo necesito un arma. Fabrica una. Sí. Como en los viejos tiempos, ¿no, teniente? Parece que fue ayer. Fue ayer. Encontré algo de vidrio. Busca cinta adhesiva y tienes una navaja. Puedes romper el vidrio para obtener más, pero eso te comprometerá. Maldito vidrio. Cinta adhesiva y vidrio. Me hice una navaja. Encontré algo de chatarra. Ahora puedo hacer una palanca. Hice una navaja de vidrio. Así se hace, Johnny. Aturde a uno y apuñálalo. ¡Tu imperio cayó desde el centro! Encontré algo de cera. Se usa para trampas de humo, si lo recuerdas. Tome una cinta. Ahora puedo hacer una navaja. Productos químicos. Podría no usarse para una trampa. Con esto puedo hacer una bomba de humo. Lánzala al guardia y haz todo lo posible por acabarlo. Son los mayores terroristas del mundo. Y ahora se aterrorizan a sí mismos. Podrías usar una de esas cajas de herramientas. Con cuidado, Johnny. Eso hará ruido. ¡Ahí es como nosotras! ¡Ahí es que hay queaturet! ¡Oh, un humo! ¡Ahí es que hay que bajar! Cuatro. Ya puedo hacer una palanca Encontré una trampa para ratones Químicos y cinta de aislar Puedes hacer una trampa de gas Puedo hacer una navaja con esto ¿Cómo se atreve el general Shepard a apuntar sus ardos hacia mi gran nación? Dios Un microondas Encuentra metales Puedes hacer chispas y distraer a uno ¿Dónde? Revisá los contenedores de los trabajadores Puede que ahí encuentres Ahora su misil ha vuelto a casa Aquí hay un trozo de vidrio Puedo hacer una navaja con esto Ah, este vidrio ¿Cómo se siente es tan solo? ¿Cómo se siente es tan solo? Tomé un poco de metal Ahora estás solo tú Podría forzar una de esas cajas de herramientas Con cuidado, Johnny Eso hará ruido ¿Cómo se siente es tan solo? Esto está algo de metal ¿Cómo se siente es tan solo? ¿Cuál es tan solo? Tuneo ¿Cómo se siente es tan solo? ¡Usa tu navaja! ¡Apuñalalo! ¡Eres valiente, cobarde! ¡Gracias por ver el video! ¡Eres débil! ¡Una nación reducida a un tipo! Encontré una trampa para ratones. Esto puede servir para una trampa de gas. Colócala y llévalos hacia ahí. Tomé una vela. Me conseguí una bomba de humo con esto. Puedes usarla para aturdirlos o para ocultarte. ¡Mi valor no hay gloria, soldado! Tengo algo de metal. Esto me servirá para hacer una palanca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!